Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno, desde acá de Ciudad de México. Les doy la bienvenida a la novena sesión del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, de este proyecto tan bonito y transversal que ya llevamos realizando durante gran parte del año 2019, en esta ya su novena sesión. En esta sesión nos va a acompañar Karina Rizo, de Argentina, como la moderadora, y la ponencia la va a dictar Freddy Riva de Neira, de Ecuador. Entonces, les voy a pedir a todas las personas que se están conectando y que ya están conectadas, que por el chat de Zoom nos puedan escribir cuál es su nombre y de qué país se conectan, para que podamos saber el alcance que está teniendo el coloquio durante esta novena sesión. Entonces ya nos ha escrito, por ejemplo, Laura, nos manda saludos, Karina también, Clara le da la bienvenida a Marco de Costa Rica, Javier ahí nos dice que se escucha bien y se ve genial, Karina también nos da la bienvenida a la novena sesión. Perfecto. Entonces, ahí nos pueden ir escribiendo en el chat para contarnos de dónde son, desde qué país se conectan. Les cuento que el coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana es un evento que lo hacemos de manera mensual y es en línea. Entonces, y cada mes hay un ponente o una ponente diferente de alguno de los países latinoamericanos que comparte alguna experiencia, ya sea de docencia, de investigación o algún aspecto técnico que haya realizado con GeoGebra y lo quiera compartir con toda la comunidad. Entonces, esa es la idea del coloquio, y que está organizando la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, o el equipo central de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, y ya hemos realizado varios proyectos durante este año sumados a lo que es el coloquio, así como un evento que tuvimos hace dos semanas, que fue el Workshop GeoGebra en la Educación, que fue un evento académico en modalidad mixta, se realizó de manera presencial en Brasilia, la capital de Brasil, y de manera en línea desde muchas partes de Latinoamérica, contamos con ponencias de colegas de Perú, Colombia, México y de Brasil. Y así también tenemos, les quiero compartir, un proyecto que ha estado en carpeta desde hace algún tiempo, y ya lo pudimos concretar desde hace poquito, que es el podcast del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Le estoy compartiendo acá mi pantalla, tengo abierto aquí Spotify en mi computador, y lo que hay acá son todas las sesiones del coloquio están en audio. Sabemos que las sesiones pueden ser un poquito largas a veces, como para quedarse una tarde viendo de corrido la sesión. Algunas veces, Laura del Río siempre nos recomienda que, en vez de ver Netflix, podrían verse una sesión del coloquio. Bueno, sabemos que hay algunas veces que por el tiempo no podemos hacerlo. Entonces, uno de los proyectos que se desarrolló fue pasar el audio de todas las sesiones del coloquio y ponerlas en formato podcast, en las plataformas de audio y música más populares, y que la mayoría de las personas tienen instaladas en sus teléfonos celulares. Entonces, ya tenemos, hoy estamos en esta sesión 9 del coloquio, estamos haciendo el lanzamiento oficial de la versión en podcast de todas las sesiones del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Aquí están, desde la primera sesión, hasta la que tuvimos el mes pasado, en octubre, en donde nos estuvo acompañando Freddy Villamizar de Colombia. Entonces, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, aquí también está, el coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, todas las sesiones. Aquí están todos los episodios, ¿cierto? Y los pueden ir escuchando mientras van conduciendo a su trabajo, o cuando vayan en el transporte público hacia su escuela, o cuando estén haciendo los quehaceres del hogar, o desayunando, pueden poner el audio del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, y así también nos pueden encontrar, ya en formato video, en YouTube, ahí se guardan, se van alojando todas, el video completo de todas y cada una de las sesiones. Entonces, acá pueden ver, tenemos el primer año del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, y están todas las sesiones con el video, que están de la 1 a la 8, y ustedes también las pueden revisar completamente, recuerden, esto es todo de manera abierta y libre, es decir, no necesitan registrarse en ninguna parte, no necesitan pagar nada, está todo el material disponible para que todos y cada uno de los miembros de la Comunidad GeoGebra en nuestra región pueda acceder a estos materiales. Y para nosotros será muy importante que si ustedes revisan estos recursos, ya sea en video o en audio, nos puedan dejar sus comentarios, si les gustó, si tienen alguna duda para los ponentes, alguna consulta, que podamos generar esta interacción a nivel de comunidad. Y para eso también, bueno, les cuento, nos pueden buscar en cualquier red social como GeoGebra Latino, ustedes ponen acá GeoGebra Latino, nos buscan y ya les debería aparecer los videos de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Comunidad GeoGebra Latinoamericana, donde... Entonces, ya son las 3.2 de la tarde aquí en Ciudad de México. Se puso... Entonces, también nos pueden escribir por nuestra página de Facebook, tenemos cuenta en Twitter, entonces nos pueden encontrar por todos los medios digitales que a ustedes les ocurra o que estén utilizando, por ahí nos pueden escribir, nos pueden encontrar, tenemos un equipo de comunicaciones que trabaja arduamente para estar siempre actualizando la información y para estar respondiendo cada uno de los mensajes que ustedes nos envían. Y otro logro que tuvimos este mes, en octubre, bueno, en noviembre, perdón, es que la página de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana en Facebook alcanzó los... Estoy buscando porque tenemos hartas publicaciones, como les digo, es un área bastante activa el área de comunicaciones. Llegamos a los 3.000 seguidores, o bueno, los 3.000 me gusta en nuestra página de Facebook, así que les damos las gracias a todas las personas que se han ido sumando a esta comunidad durante este primer año en donde nos hemos juntado a iniciar actividades. Así que muchísimas gracias. Acá también aparecen todas las redes donde estamos, nos pueden buscar en la página web de GeoGebra, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y ahora Spotify y Apple Podcast. Así que quería compartir con ustedes esa alegría, estos proyectos que hemos ido realizando, y bueno, ya con esa información voy a dar la palabra a Karina Rizzo desde Argentina y quien va a moderar la sesión del día de hoy. Hola a todos, muy buenas tardes. En Argentina son las 18 horas. Bueno, estamos aquí reunidos para escuchar a Freddy Rivadereina Lous. Él nos va a hablar de GeoGebra como recurso didáctico para enseñar estadística. Bueno, vamos a contar un poquito respecto a Freddy. Es licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Física y Matemática, Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Especialidad Matemática. Ha sido parte de varios procesos de formación tanto para educadores como para estudiantes, entre ellos, formador de formadores de Matemática de la CENESIT, Instructor de Didáctica de la Matemática para la Educación para la Educación General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. En la Universidad Técnica de Manavi, coordina el Instituto GeoGebra, tiene participación como ponente en importantes eventos académicos relacionados con la matemática educativa, llegando a ser autor, coautor y revisor de publicaciones científicas, mismas que están relacionadas con la formación de docentes en el área de matemáticas y con el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza. Bueno, aquí le vamos a dar un fuerte aplauso a Freddy y vamos a leer, ahí no sé si se escucha el fuerte aplauso para él. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a leer un poquito de qué nos va a contar. Él va a tratar la estadística, bueno, nos ha resumido un poco su ponencia, diciendo que la estadística es hoy por hoy una asignatura que debe estudiarse en toda profesión, pero a pesar de su importancia, no ha sido posible cubrir en su totalidad los contenidos que se establecen en los diferentes niveles de formación académica. En la ponencia se mostrarán las diferentes herramientas que posee GeoGebra y que están estrechamente relacionadas con la estadística y que podrían convertirse en alternativas a ser utilizadas como recurso pedagógico en el aula de clase y en el aprendizaje autónomo. En un primer momento se revisarán herramientas para crear tablas y gráficos estadísticos. Luego, se realizarán cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión. Finalmente, una revisión de aquellas herramientas que sirven para el cálculo de distribuciones probabilísticas. Bueno, aquí entonces los dejo con Freddy, quien nos va a delectar con sus saberes en estadística y GeoGebra. A ver si podemos... Sí, Karina, recordemos que a medida que Freddy vaya haciendo su ponencia, todos los asistentes pueden ir dejando sus consultas en cualquier momento en el chat. Ok, entonces... Sí, sí, ok, ok. Hola, no sé si están escuchando. Mientras Freddy hace su presentación, pueden ir escribiendo en el chat del grupo. Luego, cuando finaliza la misma, vamos a ir dando respuesta a esas preguntas con Freddy, ¿sí? Así que los invito a dejar sus preguntas por el chat del grupo. Muchas gracias y bueno, escuchamos a Freddy por allí. Freddy, te tenemos en línea. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues... Hola, Freddy. Muchas gracias por... Muchas gracias por la... Karina, por la presentación. Gracias a ti por estar de allí. Gracias a ti por estar de ese lado. ¿Verdad? Ay, qué gracias. Bueno, para mí, pues, más que un honor estar acá de ponente desde Ecuador. Reciban un afectuoso saludo a todos los que están conectados. Ecuador es un país al que pueden visitar cuando ustedes quieran. Tenemos un país chiquito que tiene todos los climas del mundo, así que cuando quieran pueden venir. ya Sergio tuvo el gusto de conocerlo algún rato en Cañar y se dio todo lo bonito que era por acá. Bueno, Karina hizo ahí una presentación un poquito exagerada, pero bueno, soy yo, soy Freddy Rivadeneira, soy profesor de matemática y estadística de la UTM, tengo el agrado de ser parte de la comunidad de educación matemática de América del Sur, coordino el Instituto GeoGebra de la UTM, una idea que fue apoyada en su constitución desde un principio por nuestro rector, el ingeniero Vicente Vélez Viriones, actualmente dirige esto también en la universidad y también, bueno, me dedico a formar yo Gebra y desde hace algún tiempo vengo trabajando en lo que es estadística y me ha preocupado un poco el trabajo en la estadística porque como se como se contó en el resumen de la ponencia, justamente la estadística es una ciencia que se ha quedado en el camino en todos los procesos de enseñanza que se dan a nivel de básica, a nivel de bachillerato. Aquí en la universidad tenemos estudiantes que llegan con grandes vacíos en estadística y toca ir los acomodando en el camino. La estadística dentro de nuestra universidad se ha considerado una asignatura básica de carrera, es decir, que todos los estudiantes que cursan por nuestra universidad tienen que ver estadística. Entonces nosotros tenemos un plan de trabajo de estadística bastante extenso dependiendo de la carrera y carreras que solo ven estadística descriptiva pero hay otras carreras que ven estadística completa con estadística descriptiva y estadística inferencial. Eso de una u otra forma y aprovechando que tenemos el Instituto GeoGebra de a poco hemos ido incorporando justamente GeoGebra como un recurso didáctico. Algunos profesores nos hemos puesto en sintonía y hemos ido desarrollando algunas acciones. Entonces la ponencia justamente habla de un poco de aquellas acciones de aquellas experiencias de aula que hemos ido teniendo de a poco y que de una u otra forma nos están dando buenos resultados y nos permiten sobre todo optimizar el tiempo porque justamente el tiempo es lo que menos tenemos en el desarrollo de la asignatura. Entonces un poquito presentarles los compañeros del Instituto GeoGebra yo les digo por aquí que somos 5, 7 y ahora último tenemos a Orlando Parra que se nos sumó en el camino. Los que iniciamos con la idea de tener el Instituto GeoGebra aquí en Ecuador donde tenemos nuestro lugarcito en el mapa de GeoGebra y bueno ustedes ven allí profesores de diferentes áreas pues tenemos a Fabricio Rodríguez que es un youtuber en matemática y es profesor de colegio. tenemos a José Luis Vergara y Carlos Arai que son profesores de universidad Pablo Nicolás que es profesor de un colegio público Richard Sedeño que es profesor de un colegio privado y Carlos Arai que es profesor también de un colegio Carlos Eduardo Vélez que es profesor de un colegio público. Ustedes se pueden dar cuenta que el Instituto GeoGebra está conformado con profesores de diferentes niveles de educación y eso nos permite a nosotros ir mirando lo que sucede en cada uno de esos niveles. La ponencia pues la pienso dividir en tres partes un poco analizar las herramientas que tiene GeoGebra para trabajar las tablas gráficas y ese tipo de cosas que se pueden utilizar mucho a nivel de educación general básica y de bachillerato porque si revisamos el pensum de estudio del sistema educativo ecuatoriano la estadística viene en todos los niveles pero no en todos los niveles se trabaja todos los profesores tienen las herramientas suficientes para hacerlo y pues de a poco vamos aprovechando lo que viene en el camino y justamente pues la idea es que cuando trabajamos estadística lo trabajemos desde el punto de vista descriptivo y también desde el punto de vista inferencial y bueno a nivel de universidad pues trabajar todo el componente que no se nos quede nada lo ideal sería que nuestros estudiantes llegaran a la universidad por lo menos trabajando todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva pero como lo dije en un principio pues no sucede en la mayoría de los casos no sucede bueno sabemos que GeoGebra es un software de matemática dinámica que es multiplataforma es amigable es sencillo y sobre todo es un software libre entonces como el simple hecho de ser un software libre ya nos permite incorporarlo sin ningún problema además los textos del ministerio de educación dentro de las actividades sugieren el uso de GeoGebra como recurso didáctico pero no todos los profesores lo saben manejar y nuestra intención como instituto también es ir de a poco capacitando a los profesores internamente en la universidad técnica de Manaví se puede decir que casi el 100% de los profesores de matemáticas están capacitados en el uso de GeoGebra y de a poco lo van utilizando dentro de su aula de clase para enseñar geometría para enseñar para enseñar funciones para enseñar cálculos y unos que otros nos estamos metiendo tampoco en enseñar estadísticas utilizando GeoGebra incluso hay un compañero que se llama Emanuel Niñoz que lo está aprovechando muchísimo en el manejo de distribuciones probabilísticas incluso ha creado hasta un una especie de por así decirlo de aplicación que le permite evaluar dentro del aula de clase bueno estos son unos datos interesantes GeoGebra hasta el 2017 pues ha crecido de una forma tan increíble que está en 50 idiomas disponibles en más de 50 idiomas incluido al español y es interesante ver cómo cada vez GeoGebra va teniendo más recursos y cada vez que nos vamos metiendo en GeoGebra descubrimos algo interesante y los que más descubren son nuestros estudiantes porque son pues les llaman nativos digitales y ellos van a aprovecharlo mucho además podemos aprovecharlo incluso desde el celular como sabemos la versión es para celular que existe y existe una fundamentación filosófica o por así decirlo un marco teórico que nos permite justificar el uso de GeoGebra justamente Raymond Duval habla de la teoría de la semiótica y entre otras cosas pues trata de decir que entre más registros de representación tengamos en el proceso de aprendizaje pues ese aprendizaje es mucho mejor y justamente GeoGebra nos permite eso nos permite tener pues una representación un registro algebraico un registro gráfico que nos permite hacer una tabla un montón de cosas entonces esa es una razón importante por qué utilizar GeoGebra a mí me gusta mucho puntualmente la justificación encontrar una justificación en la teoría de Raymond Duval y bueno bueno vamos a trabajar un poco en el software entonces esta es la la versión del GeoGebra clásico 5 donde es la versión que más he trabajado en GeoGebra para estadística porque ya la versión 6 tiene algunas cosas por allí todavía no me no me acomodo pero bueno vamos a tener que emigrar también de a poco a la versión 6 bueno ambas versiones están muy bien para trabajar y la idea es ir de a poco involucrando qué tiene GeoGebra para trabajar estadística entonces pues GeoGebra puedo con GeoGebra yo puedo tener el lo voy a ubicar voy a acomodar la vista en en papel por así decirlo y voy a utilizar en principio la vista hoja de cálculo y ya tenía preparado aquí lo que hice fue ingresar en la función voy a hacerlo desde el principio desplievo el carácter de función y lo que hago es escribir qué quiero que suceda en esa celda entonces como quiero números voy a trabajar con unos números entonces voy a pedir un aleatorio voy a pedir un número aleatorio entre 1 y 50 y ya le doy esa condición a esa celda y como esto es una hoja de cálculo pues lo que lo hago es copiar esa condición y tengo en este momento pues 30 datos ¿verdad? entonces ahí tengo 30 datos diferentes que son valores que están entre 1 y 50 dependiendo de la situación pues puedo decir que son edades de personas que son longitudes de de tornillos en centímetros o en milímetros en fin la estadística es la misma en cualquier área lo importante es acomodar esa estadística al área del conocimiento puedo tener que puede ser también la la desnutrición no sé la desnutrición o la cantidad de raciones alimenticias que una persona puede comer que se yo depende mucho de lo que se esté buscando entonces ahora lo voy a hacer lo más puro posible por así decirlo no vincularlo con ninguna asignatura entonces con esas con esos 30 datos pues lo importante aquí es entender algunas cosas cuando yo estoy en esta tabla en la hoja de cálculo GeoGebra me da cuatro cuatro iconos me permite hacer el análisis de una variable y si yo hago análisis de una variable como ingresé allí los datos esos datos pueden pertenecer a una variable pues GeoGebra me da un análisis rápido de esas variables me entrega información voy a ocultar un porrecito esta información y GeoGebra me entrega ya automáticamente construido un histograma por defecto vienen las cinco clases mínimas que puede tener una distribución manejamos una bibliografía que dice que el número de clases que puede tener una distribución debe estar entre 5 y 15 y bueno entonces si tenemos un histograma que lo construye GeoGebra por defecto yo tengo aquí la posibilidad de cambiarlo a barras tengo la posibilidad de cambiar el diagrama de caja diagrama de puntos construir un diagrama de tallo y hoja GeoGebra lo construye automáticamente incluso GeoGebra me permite determinar las estadísticas es decir de todo ese conjunto de datos pues ya GeoGebra me entrega la media aritmética me entrega la desviación mi estándar poblacional y muestral bueno me entrega todo el valor mínimo el cuartil 1 la mediana que es el cuartil 2 el cuartil 3 los valores máximos y bueno desde este punto de vista GeoGebra tal vez pues no te daría más que una una calculadora de datos porque ya me dio todo hecho y lo interesante es que el profesor y que los estudiantes de a poco vayan construyendo las cosas que ellos son capaces de construir la información que GeoGebra me da resumida entonces esa es más o menos la intención de lo que venimos haciendo nosotros estamos haciendo un híbrido entre el tener a GeoGebra como no solo un recurso de cálculo sino también ir aprovechándolo para la construcción entonces yo quiero ordenar si nosotros decimos que estadística es la ciencia que se encarga de la recolección organización procesamiento de la información entonces yo esa información que tengo en este momento aquí quiero ordenarla y nosotros ordenamos la información en una tabla de distribución de frecuencias entonces en la barra de entrada pues yo voy a digitar la palabra la frase tabla con escribir cuatro letras en la palabra tabla y a GeoGebra por defecto me enseña me entrega con una lista interesante de posibilidades entonces me pregunto tengo la opción de construir una tabla de frecuencia a partir de los datos brutos y un factor de escala entonces pues yo puedo construir esa tabla pero no tengo la lista de datos brutos porque no he creado una lista entonces si quiero construir una tabla de distribución de frecuencia la puedo construir a partir de la lista de datos brutos y los datos acumulados también puedo hacerlo con límites de clase con lista de datos brutos también puedo hacerlo con lista de límites de clases con algunas opciones que puedo hacer una tabla de distribución de frecuencias pero en todas ellas yo necesito tener creado una lista entonces lo primero que tengo que tener aquí es crear una lista de datos brutos vamos a crear esta información vamos a aquí en esta herramienta que tiene el conjunto lo que voy a crear es una lista y la voy a dejar por defecto lo voy a dejar igualito y simplemente lo que voy a hacer es crear ese entonces en la vista en la vista algebraica donde van apareciendo todos los objetos matemáticos ya está creada la lista de datos brutos entonces yo puedo trabajar la tabla la tabla de frecuencias y a partir de esa lista de datos brutos que se llama L1 pues puedo lo otro era opcional entonces no lo utilizo y ahí tengo organizada esa información ¿verdad? entonces pues tengo una tabla de distribución de frecuencias y como vemos pues esta tabla de distribución de frecuencias no es muy amigable a la vista además está por encima del estándar de entre 5 y 15 y 15 clases entonces esta tabla de distribución de frecuencias como que como que no está bien ¿no? entonces otro asunto importante aquí para tener clara el tema de distribución de frecuencias es por tener el rango si nosotros tomamos cuenta el valor máximo que tenemos aquí es un 44 me parece que tengo es decir que tengo un rango de 39 tengo un rango grande entonces como que esta tabla no es la correcta entonces voy a ocultarlo un rato y voy a probar con otra tabla entonces aprovecho la tabla de distribución de frecuencia pero me da la opción entonces de agruparlo en unas clases entonces también puedo crear una lista de clases voy a crear entonces en este momento una lista de clases escribo la palabra clases y tengo dos opciones con las clases el poder crear una lista de datos a partir de un número de clases arbitrario o también una lista de una lista de clases a partir de la lista de datos poner un punto inicial y poner un ancho de clases entonces vamos a a tomar la 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 primera opción y vamos a construir una una lista de clases entonces a partir de la lista de datos que se llama que ahora definimos que por defecto la tenemos como L1 y trabajo el número de clases entonces voy a coger el mínimo número voy a trabajar por cinco clases y tengo ya mi lista mi lista de clases y tengo entonces ahora ahora ya tengo la posibilidad de crear una tabla que va a tener una límites de clases y una lista de datos entonces yo voy a escribir esta voy a escribir esta opción y se llama límites de clases que se llama L2 y la lista de datos brutos que se llamaba L1 y pues ya tengo mi información organizada de esta forma ¿no? estas son las clases y esta es la frecuencia absoluta de cada una de ellas ¿verdad? entonces tengo la posibilidad incluso de comparar con los estudiantes o con los profesores porque esto lo hacemos con los profesores y cuestionamos el tipo de organización ¿verdad? entonces tengo la posibilidad de comparar donde hay una mejor organización donde se ve mejor los datos y todo ese tipo de cosas ya revisamos vamos a ver ahora la opción tabla distribución de frecuencias en donde aquí tenemos la distribución de frecuencias pero con datos acumulados y esta es la frecuencia absoluta pero también puedo crear una tabla de distribución de frecuencia acumulada entonces escogemos la opción acumulada y le ponemos que si se acumule le escribimos el true o true la lista de límites de clases que era L2 y L1 que es la lista de datos yo tengo mi mi tabla de distribución de frecuencias ahora con los datos acumulados una tabla de frecuencias acumuladas no he podido todavía no sé si si está la posibilidad de no he me he curiosiado de vincular y hacer una sola tabla es decir que aparezca la frecuencia absoluta y que aparezca la frecuencia acumulada por ahora GeoGebra me entrega dos tablas independientes pero está bien está bonito asumo yo que ha de ver algún comando alguna herramienta para hacer una sola tabla pero por ahora tengo la posibilidad de crear tablas y de verlas que es muy interesante y a partir de eso pues ya los estudiantes van 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 curioseando y van van haciendo cosas interesantes también tenemos la bueno estas de ahí esas ahí no las voy bien esas no las no las he trabajado así tan tan fuertemente estas son las que he trabajado un poquito fuerte a las que les hemos ido aprovechando y sacando bastante provecho porque aquí incluso esto lo podemos copiar y pegarlo en un documento ya tenemos herramientas incluso para hacer un instrumento de evaluación entre otras cosas y bueno y a partir de esta información que yo la tengo organizada en una tabla de distribución de frecuencia podemos también construir unos gráficos estadísticos que ahora me permiten bueno pero probé nomás un número de clases vamos a probar la otra opción de las clases que se estaba quedando el domino entonces la otra opción de las clases tener una clase pero con un ancho establecido en la primera yo decidí tener un número de clases ahora voy a tener una lista de datos una lista de clases pero a partir de un ancho establecido entonces lista de datos que sería el uno ya vimos que comienza en uno y le podemos proponer un ancho de si yo de 10 vamos a probar un ancho de 10 y vamos a construir una tabla una tabla de frecuencia pero pero a partir de L3 de los datos L1 y entonces aquí me entrega una una tabla pero ya sin decimales donde tengo ya la información un poco más listosa sin números decimales porque establecí ya un ancho de clase definido con datos discretos entonces una vez que tengo ya la información organizada el siguiente paso que hacemos con GeoGebra estamos trabajando con GeoGebra es tener la gráfica de esta de esta información entonces los gráficos que se juntarían a esta información podrían ser serían el histograma entonces GeoGebra me permite crear un histograma a partir de lista de límites de clases verdad y lista de altura a partir de lista de límites de clases y lista de datos gritos y se va a coger la segunda opción de esa lista de alturas serían las frecuencias entonces voy a coger la segunda opción la lista de límites de clases que sería el L2 la lista de datos brutos que es L1 lo vamos a dejar opcional y déjame ver si me permite entonces aquí tengo el tema de los gráficos y no es así como que muy amigable este es el el histograma que acabamos de crear y lo tenemos allí tocaría hacer un zoom una reducción pequeña para que lo viéramos me asumo yo que en el futuro los desarrolladores de webra estarán observando mejorar un poco los gráficos estadísticos pero también puedo tener un gráfico estadístico incluso también puedo tener un polígono de frecuencia polígono de frecuencia así mismo la lista de límites de clases que sería el l2 la lista que sería l1 y estos son opcionales vamos a borrar y tengo allí mi polígono de frecuencia ¿verdad? que sería interesante verlo desde el eje de coordenadas particulares tengo mi polígono frecuencia tengo mi histograma también entonces eso serían como unos recursos iniciales para utilizar GeoGebra en la enseñanza de la estadística y a los que de a poco se les puede ir sacando más y más provecho hay unas muy buenas construcciones por ejemplo en la página de GeoGebra donde están todos los recursos construcciones de gráficos de sectores de histogramas y todo ese tipo de cosas pero lo que estamos haciendo nosotros es justamente enseñar los primeros pasos de GeoGebra tenemos un compañero en el Instituto GeoGebra que se ha dado un paso adicional que se llama José Luis Vergara si revisan ustedes las construcciones de él que están publicadas allí en su perfil de GeoGebra él tiene muy buenos trabajos ya incluso hasta con matemática aplicada las ponencias que ha estado desarrollando son bastante interesantes con trabajos con cuádricas le está sacando mucho poder nosotros estamos acá trabajando dando los primeros pasos en explotar GeoGebra en el área de la estadística ahora tenemos también la posibilidad de la segunda parte digamos de gráficos de gráficos tenemos también un poco trabajar lo que son medidas resumen entonces en GeoGebra como ustedes vieron en un principio me dio la opción de calcularlas todas pero también puedo yo calcularla los valores las medidas teneras centrales por ejemplo la media aritmética la mediana y la moda escribiendo en la en la barra de entrada la opción entonces tengo la media aritmética de la lista de datos brutos y tendría la media aritmética de datos brutos que sería el el como se llama el el l1 y GeoGebra me entrega el cálculo de la media aritmética ¿verdad? pero aquí tengo simplemente un número yo puedo aprovechar GeoGebra para crear una especie de calculadora ya Freddy bueno el compañero mitocayo colombiano no recuerdo bien el apellido pero Freddy mostró unas calculadoras construidas en GeoGebra en donde el estudiante va ingresando datos y va ingresando cosas y aquí podríamos hacer también un poco lo mismo podríamos ubicar un texto ¿verdad? y a ese texto le podemos escribir media aritmética media aritmética y y este texto podemos aprovecharlo y que este texto me dé me arroje el valor entonces que este texto sea igual al objeto que acabo de calcular que es el objeto B el objeto B y pues ya tendría yo la media aritmética de esos valores ¿verdad? si yo modificar alguno de estos valores en mi tabla de frecuencia este valor se va a modificar entonces tengo la posibilidad de incluso hacer todo el proceso de fórmula en mi perfil de GeoGebra tengo una una por ahí un ficherito que hice de de un cálculo simbólico paso a paso entonces ese tipo de cosas se pueden ir construyendo con mujeres bueno ahora solo para que aparezca la información aquí también en GeoGebra yo puedo calcular el valor de la mediana tengo la mediana la mediana de valista de datos brutos que es L1 ¿verdad? y esa mediana pues es el valor C que se dio 26 y puedo hacer exactamente lo mismo que dice acá ¿no? aquí tiene esa presentación mucha un parqueño de puntos ahí da igual vamos a ver por acá aquí vamos a acercarlo por ahora para que no nos moleste un parqueño error entonces les decía que tendríamos la opción de crear otra vez la palabra media aritmética ya no le voy a poner media aritmética sino va a ser mediana 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 y esta mediana va a estar vinculada con el objeto con el objeto C me parece con el objeto C con el objeto C que estaría por aquí y así sucesivamente yo puedo calcular los diferentes valores otro valor es la moda que también a partir de la lista de números que en este caso es L1 yo tengo la moda y la moda es un valor que en este caso salió en un conjunto que es esta muestra es una muestra biomodal la moda es 10 y 24 entonces tenemos también el objeto así mismo aquí en Geofebra puedo calcular los cuartiles el cuartil 1 y el cuartil 3 en la versión en la versión 6 lo que hacemos es escribir el Q1 para llamar al cuartil pero en este caso en la versión 5 lo escribimos como cuartil y así seguiríamos calculando los diferentes valores de las de la de estos datos de las medidas de tendencia central y las medidas de posición y también las medidas de dispersión entonces aquí por ejemplo esto lo que hice fue a partir de los datos brutos pero yo puedo tener la posibilidad por ejemplo de trabajar con este gráfico de aquí vamos a poner esto y podría calcularlo entonces la lista de las medidas de tendencia central de estos valores ¿verdad? pero aquí tendría que tener cuando yo escribo media media aritmética tendría que crear una lista de números esa lista de números de aquí viene a ser la marca de clase de estos valores habría que crear una lista adicional y ya tengo la lista de frecuencias que también habría que crear entonces son pasos adicionales que se van haciendo en el camino y que bueno ahora por cuestión de tiempo vamos a ir la intención de la ponencia es justamente ir mostrando las diferentes herramientas que GeoGebra tiene creo que la mayoría de nosotros que estamos metidos en el uso de GeoGebra este software nos fue enamorando poco a poco porque vamos descubriendo en el camino cosas interesantes vamos descubriendo en el camino cosas nuevas yo nunca voy a olvidar la primer ponencia que llevé en el 2013 a a a Montevideo en el si ven que se desarrolló allá y bueno que para mí fue mi gran gran mi gran construcción y que ahora cuando la miro digo bueno en esa época fue mi gran construcción pero ahora la veo como una cosa chiquita porque quienes estamos metidos en esto de GeoGebra poco a poco vamos vamos descubriendo más cosas vamos enterando de más cosas y vamos queriendo hacer más y lo que siempre le digo a mis alumnos y lo que digo a mis profesores pregúntate GeoGebra podrá hacer esto y cuando tienes una pregunta justamente ese es el momento de la de la creatividad y de la creación de cosas nuevas entonces esa más o menos es la idea GeoGebra dentro de de las de las herramientas que tiene donde hay un poco medidas de resumen vamos a hablar un poco de distribuciones probabilísticas y las herramientas que GeoGebra tiene para distribuciones probabilísticas bien hasta allí un poquito contarles el trabajo que hacemos con los chicos y también con los profesores en esta partecita es ir construyendo con ellos es ir trabajando en el camino la construcción de las tablas la construcción de los gráficos los cálculos de las medidas la otra parte que es la la posibilidad de trabajar los cálculos de probabilidad que es en esta vista ya aquí GeoGebra nos entrega un menú muy muy fuerte para mí bastante fuerte que tiene que ver con con distribuciones probabilísticas tiene un menú bastante bastante interesante para ser trabajado en distribuciones tenemos aquí en la parte inferior por defecto que viene cargada la distribución normal pero si hacemos y aquí nosotros tenemos todas las distribuciones probabilísticas continuas y tenemos las distribuciones probabilísticas discretas ¿qué es lo que hacemos aquí nosotros? abordamos un problema de distribución binomial por ejemplo cuál es la la probabilidad de que una persona que vaya a dar un examen de cuatro preguntas de verdadero o falso acierte correctamente las cuatro con la condición de que no ha estudiado nada por ejemplo entonces pues es una distribución binomial y lo que hacemos es analizar qué sucede con esa distribución binomial con un n que en este caso serían cuatro preguntas de verdadero o falso y esas cuatro preguntas de verdadero o falso tienen una probabilidad de 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 acierto de error de un 0.5 de un medio ¿verdad? entonces lo que hacemos aquí justamente es contestar las preguntas el problema que les planteé después es la probabilidad de que una persona que no ha estudiado nada para un examen y ese examen está compuesto de cuatro preguntas de verdadero o falso pues saque éxito total que conteste bien las cuatro preguntas entonces pues aquí la podemos hacer de varias formas la comprobación de esa información de la utilización del del cálculo algebraico de la distribución binomial con la fórmula respectiva y lo que hacemos es comparar gráficamente y aquí era lo que les decía hace un rato cuando hablaba de de Raymond Duval o sea yo hago un cálculo simbólico y también hago una vista estoy observando que tiene que tiene ese cálculo que hice entonces cuál es la probabilidad de que acierte correctamente las cuatro entonces que conteste cuatro de ellas cuatro de ellas ¿de acuerdo? que sea cuatro entonces la probabilidad es de apenas un si no me equivoco un dieciséis y uno entre dieciséis y la probabilidad que conteste que no conteste ninguna es decir que saque cero que podrá sacar cero vamos a ver qué tan probable es que te saque cero con la misma entonces tengo aquí una tabla de distribución probabilística tengo el gráfico de la distribución tengo el cálculo que lo hace GeoGebra automáticamente pero también en el aula los muchachos con papel y lápiz hacen su cálculo es decir calculan y GeoGebra nos sirve para verificar para verificar y sobre todo asimilar el cálculo que se hizo que significa es la probabilidad que es lo más probable de una persona en una condición de esta lo más probable es que esta persona obtenga dos preguntas por ahí y esta es la famosa esperanza matemática que llamamos en distribución de probabilidades cuando hablamos ¿cuál es la esperanza? ¿qué es lo más probable que se sea? ah bueno lo más probable es el valor que se sea lo van observando lo van observando gráficamente también trabajamos la distribución de Poisson yo le decía Poisson hasta que usted nombrara a alguien por ahí que decía Poisson o Poisson yo le sigo llamando Poisson entonces también aquí por ejemplo analizamos situaciones como bueno esta es la distribución de los eventos improbables de las cosas que generalmente no deberían ocurrir por ejemplo accidentes de tránsito o o eventos como que se te pierda el equipaje en un vuelo de avión y ese tipo de cosas ¿no? entonces el problema así como por ejemplo en una en una muestra de mil vuelos se reportan que se perdieron 300 maletas en total ¿verdad? entonces ¿cuál es la probabilidad que se pierda una maleta que se pierdan dos maletas? aquí el único valor que necesito yo para trabajar la distribución de Poisson es ingresar el valor de la media en este caso la media sería yo tengo 300 maletas y tengo mil vuelos pues tendría 300 sobre mil que sería 0.3 y esa sería la distribución entonces es poco probable o es casi improbable que se pierda tres maletas en un vuelo en un determinado vuelo lo más probable es tanto casi el 75% en ese tipo en esa condición en mil vuelos escogidos al azar y que se reporta en la pérdida de 300 maletas ah bueno lo más probable es que no se pierda ninguna maleta con el 75% de los vuelos nadie se reporte maleta y que de pronto lo que podrían esperar los dueños de esa aerolínea es que en un 22% de vuelos se pierda una maleta pero que alguien venga y diga se perdieron tres maletas o se perdieron cuatro maletas o se perdieron cinco maletas pues no y se va observando en el gráfico se va comprendiendo al mismo tiempo la forma exponencial de la distribución de procesos y también tenemos la distribución imperiométrica que pues la trabajamos un poco con esta cuestión de controles de calidad por ejemplo en la construcción de hablemos de ingeniería civil por ejemplo una construcción de los de 50 casas ¿verdad? se reporta que que 10 de ellas no están bien y que 40 están bien entonces vamos con los diferentes también y que se escogen cinco casas al azar para hacer un control de calidad y me preguntan por ejemplo cuál es la probabilidad de que cuatro de ellas estén lista para habitarse entonces lo podemos hacer lo hacemos el cálculo analítico algebraico y también comparamos en el gráfico de en este caso cuál es la probabilidad de que cuatro de ellas estén lista para habitarse lo hacemos ahí o lo tenemos aquí ingresando los valores en un intervalo o también lo tenemos acá en la distribución ¿verdad? entonces ese tipo de situaciones tenemos para el caso de la de la de la hipergeométrica también y también pues tenemos la distribución normal de estudios en chico adrado distribución f lo que más se usa es la distribución normal entonces incluso aquí entender qué sucede a una desviación y a menos una desviación y todo ese tipo de cosas los valores que se ingresan aquí pues es el valor promedio o la media y la desviación estatal que se está trabajando y lo demás es que se hacen cálculos por ejemplo en capacitación de personal que dice que una persona un empleado de un determinado almacén o de una determinada empresa se demora 400 horas promedio en desarrollar un curso de capacitación con una desviación estándar de 50 horas es decir más o menos 50 y bueno aquí vienen los juegos los juegos es la probabilidad de que al escoger un empleado al azar este se demore más de 500 horas entonces aquí lo que se hace es escribir el punto normal que sería 500 horas más de 500 horas que significa que todo esto se haga cubierto es la partecita que falta aquí que se demore más de 500 horas ¿cuál es la probabilidad? pues aquí saldría el valor saldría por aquí entonces todo ese tipo de cosas podemos hacer con con en distribuciones también también tengo la opción incluso de hacer test en esta partecita no me he incorsionado mucho todavía por ahí me atreví a hacer alguna cosita que no creo que esté bien pero no me atrevo a mostrarla ahora pero en algún momento pues hemos también de hacer para hacer pruebas hipótesis entonces como ustedes pueden ver pues Geofebran no es que está tan tan básico tiene muchas herramientas tiene muchas cosas en un principio miraba Geofebran así como sí como que no pero creo que muchas de la gente que ya saboreó Geofebran hemos dado cuenta de todas las potencialidades que este software tiene para ser utilizado como recurso a mí en lo particular me va bastante bien porque en estos momentos me permite muchísimo optimizar el tema del tiempo que es algo que a los profesores de matemáticas y de estadística siempre nos nos queda nos queda corto entonces esa es más o menos la estructura de lo que quería conversarles el día de hoy analizar a grosso modo como nosotros hemos ido utilizando Geofebran en la ciencia y la estadística y y bueno tenemos tareas pendientes como Instituto de Geofebran de la Universidad de Anika Manaví yo particularmente como promotor de esta idea por esta zona de acá y creo que el primer promotor de acá de Ecuador de tener el uso de Geofebran de una forma formal es ya medir medir resultados qué tan qué tan eficaz ha sido algún rato alguien me preguntó Freddy ya viste qué tanto impacto tuvo un fichero que cree para enseñar la función racional por ejemplo entonces tenemos esas tareas y bueno ahora que que a la comunidad Geofebran latinoamericanas se nos abren las puertas y hasta para publicar pues es una oportunidad justamente de ir mostrando lo que vamos obteniendo los resultados que vamos obteniendo y darle mucha más validez a los resultados cualitativos que vamos teniendo porque lo que tenemos son resultados cualitativos que tienen que ver mucho con él con el sentirse bien en el aula de clase con el sentirse bien en la enseñanza de la matemática y definitivamente que sí hay un cambio de actitud tanto de los profesores que utilizamos Geofebran como de los de los muchachos que también comienzan a utilizarlo en la matemática y los resultados cualitativos son interesantes son bonitos nos gusta la gente está contenta pero tenemos ahora sí que cuantificar qué tanto la gente está contenta y cuánto está migrando la gente para Geofebran y bueno parece que bastante porque esta comunidad que nació por allí como una idea de este grande como se llama Sergio el cual quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo públicamente y darle todos los hurras que sean necesarios y esos 3.000 me gusta que tiene la página de Facebook y ese tipo de cosas pues no existieran si no te hubieras animado a unirnos a todos nosotros a ser una Latinoamérica por ahí vi a alguien tierra Geofebrista entonces felicitaciones Sergio gracias por la oportunidad gracias por la iniciativa y gracias por unir por permitirnos conocer a todos estos yo puedo utilizar una palabra que puede sonar media rara pero yo a la gente acá le suelo decir a la gente grande le digo monstruos a estos monstruos que hacen Geofebra yo hace rato le seguía a Laura a Clara y tenerlos por aquí porque para mí es un gran honor gracias por la oportunidad y bueno más o menos esa es la idea de las cosas que quería compartirles pues nada eso bueno muchísimas gracias Freddy la verdad un placer ha sido escucharte es cierto todo lo que has dicho con respecto al uso de la estadística en general en mi país por ejemplo estamos igual que lo que has comentado al comienzo no se utiliza demasiado en el nivel secundario la verdad que no se da y llegan así como tú dices que hay que dar generalidades al comienzo siempre del ciclo a nivel universitario yo voy a tomar nota de unas cuantas preguntas que estuvieron realizando así que si me permites te voy a leer algunas para aclarar algunas dudas de los que nos estaban escuchando una de las primeras consultas a ver si si puedes decirle primero te quiero contar que muchos de los que están conectados son estudiantes de ingeniería mecánica del curso de estadística del paralelo C hay muchísimos supongo que deben ser tus estudiantes sí algunos se han animado se han animado sí sí bueno no digo nombres así no quizás no se tomen cuenta bueno pero Julio hace una pregunta ¿por qué no se usó la regla de Sturgers para determinar el ancho de clase? en este momento por por lo rápido por lo rápido por si lo tenía pensado pero por el tema de rapidez no lo consideré lo puse por el tema para no extender mucho la ponencia tal cual pero bueno mi deber es transmitir las preguntas así que por lo más que algunas yo les he les he colocado que bueno que ya tú les ibas a contestar porque me parece que eso es lo correcto así que voy a transmitirlo tal cual lo han escrito así que sepa disculpar otra pregunta declara para tabla concentrada podría ser posible probar llamar al comando dentro de otro comando dice que no ha trabajado mucho estadística así que bueno no sabe si esto es posible yo no lo he probado todavía no lo he podido conseguir la idea es justamente concentrar las dos tablas y esa es una una tareita que tengo pendiente por ahí en algún momento lo debo de hacer y si por aquí alguno de nosotros lo sabe pues sería interesante compartirlo y saberlo yo particularmente no he podido probarlo si la verdad que GeoGebra nos permite eso no explorar cerrar volver a empezar y como tú lo has dicho las primeras veces que uno incursiona aunque ya ha dado ponencia como tú lo has dicho cuando la ves con el tiempo que uno progresa y ha avanzado en ese tema y dice oh bueno estoy mejor ahora he descubierto más herramientas y bueno esto como bien dices es algo pendiente para seguir incursionando particularmente el día que logré construir una tabla así la tabla sencillita la primarita que hice para mí fue el logro más grande que había encontrado y ya no pues si puedo hacer esto entonces puedo ir haciendo más cosas puedo ir construyendo más cosas totalmente así estamos todos cuando empezamos con el software y como bien dices creció muy rápido en este tiempo y ya estamos por la versión 6 que da que hablar algunos estamos acostumbrados a las 5 y como que cuesta pasar a las 6 pero bueno ya vamos a encontrar esas herramientas que teníamos en las 5 más rápido en las 6 también y bueno y seguir avanzando en esto y compartiendo lo que cada uno va incursionando porque así se aprende ¿no? del otro y con el otro por eso como bien dijiste bueno felicidades a Sergio que nos ha reunido para poder potenciar todo esto te voy a hacer otra de las preguntas que andan dando vueltas por el chat dice ¿qué hubiera pasado si no quitas lo que dijiste opcionales dentro de los parámetros del comando que consideraste? ¿en cuál parte? al comienzo ¿qué hubieras pasado? si no quitas lo que dijiste de opcionales al comienzo vos quitaste ¿recuerdas? ah, los opcionales eso tiene que ver con la densidad con lo ancho que puede ir quedando el intervalo no particularmente nada ah, bien José también pregunta ¿el ancho de la clase del programa lo calcula automáticamente? ¿se puede cambiar? pregunta José no bueno yo particular nosotros particularmente en clase lo que hacemos es calcular el ancho de clase lo hacemos manualmente calculamos el ancho dividiendo el rango para el 1 más 3.3 logaritmo de la muestra que es la ley de Sturges y aquí lo que hacemos es establecer el ancho y lo ingresamos el valor esa pregunta ya da la pauta para determinar si podemos calcularlo de alguna forma automática perfecto hay que seguir investigando entonces vamos a la pregunta de Kay que bueno yo le he contestado que tú algo has dicho pero bueno dice desde el punto de vista curricular ¿crees que es bueno solo dar datos para trabajar la estadística con GeoGebra o será mejor enseñar desde la recolección de la data para luego aplicar la estadística con GeoGebra y posteriormente interpretar los resultados que arroja el programa? particularmente considero que si yo enseño estadística y si yo aprendo estadística lo ideal es que yo sepa de dónde vinieron los datos desde la recolección de datos desde la parte inicial desde una encuesta del proceso tabular esa encuesta y organizar las variables y todo ese tipo de cosas y todo eso tendría que condensarse en la tabla en la tabla de en la vista de hoja de cálculo ¿verdad? y a partir de esa organización de variables pues ya ir haciendo los demás cálculos pero definitivamente tiene que venirse desde desde que los mismos muchachos comiencen a procesar la propia información que buscan una cosa es encontrarte con un ejercicio en un texto y otra cosa es ver cómo la estadística te permite comprender la realidad entender de dónde por ejemplo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo obtiene esos parámetros los que habla todos los días del valor de la canasta básica de cómo se calcula el producto interno bruto de un país y todo ese tipo de cosas eso es bastante interesante totalmente el tema del texto es opcional pero da mucho mayor valor curricular y mucho mejor resultados hidráulicos el uso de datos reales así debe ser digamos la matemática en general si uno utiliza cuestiones de extra matemática el alumno se siente más incentivado y luego va a querer explorar el software para contestar a sus preguntas bueno lo que tú has hecho aquí es contarnos un poco el uso y bueno no podíamos ir a lo concreto porque nos extenderíamos en el tiempo pero se entiende totalmente que es súper aplicable y recomendable lo que has dicho durante toda la ponencia voy a continuar con las preguntas aquí preguntan si GeoGebra guarda todos los gráficos como los relacionados con la vista de probabilidad al guardar el archivo en GGB en extensión GGB dice si lo guarda o no lo guarda o queda alguna cosa que hay que copiar en pantalla todo lo que haces en ese momento todo lo que haces en la sesión lo puedes guardar y le pones un nombre y ya lo puedes reciclar para usarlo después bien aquí también Kate pregunta si crees que los docentes sacan provecho a las TIC desde la matemática la brecha digital se empezará a cerrar en el momento en que los docentes tomemos la decisión de emigrar de a poco a utilizar los recursos tecnológicos considero que los resultados son buenos en la medida en que nosotros vayamos experimentando este tipo de cosas al principio nos da miedo pero pues al final es agradable porque prácticamente nos estamos metiendo en el mundo de los jóvenes o sea nosotros no teníamos cuando teníamos 43 años ya mismo 44 y cuando teníamos 20 años no teníamos un teléfono móvil y en cambio estos muchachos que tenemos hoy día nacieron con el teléfono a dos lados y los resultados que se obtienen de a poquito de irlo metiendo de romper esos miedos son bastante interesantes totalmente de acuerdo ha cambiado mucho en la tecnología en muy poco tiempo como tú bien dices no teníamos ni teléfono de línea en casa hace muy poco los que tenemos más de 40 pero en realidad aprovecho lo que dijiste que uno desde aquí puede incentivar a que poco a poco se aprovechen las TIC para en forma didáctica para que el alumno aprenda y se apasione por nuestras áreas que es tan difícil últimamente lograr esto particularmente como llegó Jefebra a vida o como yo llegué a la vida de Jefebra creo que yo llegué por necesidad el primer año que trabajé en una institución solo en el análisis de funciones me llevé casi tres meses y eso fue mucho tiempo entonces por allí dije hay alguna cosa de hacer mejor las cosas y me encontré con un graficador y me encontré con Jefebra y me encontré con Graff y las primeras experiencias que tuve fue hacer un híbrido entre esos dos software para enseñar por ejemplo inequaciones hacía inequaciones con Graff y las reformulaba con Jefebra y trabajaba los dos software al mismo tiempo y después aprendí a meter inequaciones en Jefebra y ya dejé de usar Graff porque no podía meter las inequaciones cuando haces un sistema de inequaciones o cuando haces una función por partes no sabía de alguna forma de poder hacer y hasta que encontré como se puede y los chicos contentos porque lo podían mirar y manipular perfecto así es ellos se entusiasman mucho con las vistas y la posibilidad es que ofrece como bien dijiste de la vista gráfica algebraica al mismo tiempo y tener todo a mano hace como bien has comentado que se pueda aprender de un modo más ameno y que se entienda un poco mejor el contenido que uno está desarrollando aquí los que hay bueno Clara y demás te están dando las gracias por las respuestas y también te dice que les hiciste pensar en dar estadísticas que nunca los ha dado así que muchas gracias por haberlo explicado también para poder darlo en clase divino felicidades muchas gracias por haberlo recibido aquí todos te están dando las gracias y están muy contentos con tu ponencia no sé voy a preguntar si me están escuchando si alguien tiene alguna otra pregunta porque estas son las que he sintetizado brevemente ahora vamos a esperar un minutito si alguien más tiene alguna pregunta todos están diciendo muchísimas gracias a Freddy así que están encantadísimos con la ponencia y bueno lo mismo digo de este lado gracias por presentarnos todas las herramientas que ofrece Cajebra obviamente vamos a encontrar más se supone estas que han salido recién pero bueno como bien dijiste hay que decir toquen todos los botones y fíjense que por ahí debe estar guardadito así es solo hay que descubrirlo tener la curiosidad para encontrarlo nada más bueno no sé no sé si quieren hacer alguna otra ahí están escribiendo todos te están dando las gracias dice excelente explicación felicitaciones Javier muchas gracias muchas gracias felicitaciones divino todo yo te leo un poquito los comentarios luego vas a acceder a ellos excelente explicación no hay más preguntas al parecer bueno Freddy la verdad ha sido un placer conocerte y escucharte y sin duda esto de que nos ha reunido Sergio va a servir para potenciar el aprendizaje con Cajebra y bueno el aprendizaje de la matemática que es lo que buscamos bueno para mí ha sido todo un placer escucharte y nos estamos viendo pronto no sé si nos escucha por ahí Sergio sí acá estoy acá estoy muy atento hola Sergio estás por allí sí sí bueno muchísimas sí Freddy por favor adelante no pues nada darle las gracias a Karina por haber moderado este trabajo y a todos los que estuvieron aquí presente a mis estudiantes que llegaron por ahí también se animaron y estoy seguro que también algunos de los profesores que están siguiendo mi trabajo también por ahí tienen que estar y gracias a todos por haber escuchado por haber escuchado todo lo que he compartido escuchado y visto y esperemos vernos más seguido totalmente aquí estaremos un millón de gracias 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 realmente fue excelente toda la ponencia conforme con todo lo que he escuchado y aprendiendo por supuesto siempre se aprende algo nuevo muchísimas gracias bueno Sergio no sé si quieres hacer alguna sí ya voy a hacer el cierre de la sesión del día de hoy y primero agradecer nuevamente la ponencia de Freddy que tuvo la amabilidad de compartir con todos nosotros el día de hoy y también a Karina por hacer la moderación de esta ponencia debo felicitar mucho a Karina porque ella ha estado muy preocupada de prepararse para hacer muy bien la moderación y salió todo excelente así que Karina de verdad muchísimas gracias también obviamente a Freddy desde hace muchos meses nos comunicó su intención de participar dictando una ponencia con este tema que a veces no se conoce tanto con GeoGebra usualmente se trabaja mucho con GeoGebra en cosas de cálculo o en cosas de geometría pero con estadística no es tan popular GeoGebra digamoslo así y lo que nos ha mostrado Freddy el día de hoy ha sido que GeoGebra tiene un potencial técnico y desarrollo matemático bastante importante para poder trabajar con elementos de estadística descriptiva incluso hay aspectos de probabilidad así que también la invitación queda abierta a que todos puedan explorar estas herramientas de GeoGebra sus comandos relacionados con estadística y con probabilidad y que nos vayan contando cómo les va resultando tenemos siempre nuestros canales de redes sociales abiertos para que ustedes nos puedan ir comentando qué están haciendo y si tienen alguna duda o alguna consulta les cuento que también hay un grupo de Facebook que maneja el Instituto GeoGebra de Bogotá que se llama Aprendiendo GeoGebra ahí pueden compartir sus dudas sus preguntas sus construcciones sus logros respecto de GeoGebra es una comunidad que principalmente se comunica en español así que ahí están todos invitados los pueden buscar en Facebook se llama Aprendiendo GeoGebra perfecto me están escribiendo aquí Karina creo que quiere decir algo simplemente gracias a todos por estar de ese lado la verdad que un placer todos muy respetuosos muchas preguntas concretas para seguir aprendiendo juntos y bueno a ti Sergio por estar de ese lado también pendiente para que todo salga como salió muy bien gracias perfecto sí pues para mí es un placer poder compartir con ustedes y servir para que se puedan ir dando todas estas instancias e iniciativas de visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica con GeoGebra y articularnos como una comunidad bueno ya para finalizar les agradezco su participación a todos les recuerdo que esta sesión el video de esta sesión va a quedar grabado y en una semana más o menos va a estar publicado en nuestro canal de YouTube en el canal de YouTube de la comunidad GeoGebra latinoamericana y también ahora se va a sumar a ese video se va a sumar el audio en formato podcast tanto a Spotify Apple Podcast como iVox así que nos pueden buscar en en cualquier parte en el mundo digital ahí ustedes buscan GeoGebra latino que es nuestro nombre corto o comunidad GeoGebra latinoamericana y nos pueden encontrar les adelanto que el próximo mes en diciembre se va a realizar la última sesión del coloquio de la comunidad GeoGebra latinoamericana desde el primer año del coloquio va a ser el día no me acuerdo qué día es pero va a ser en diciembre creo que es el 10 y algo bueno ahí después en nuestras redes sociales les damos los el dato específico va a ser la última sesión de este primer año nos va a estar acompañando un profesor mexicano que está radicado en Australia que es bastante popular en el ámbito de las redes sociales con GeoGebra él es Juan Juan Ponce creo que es su nombre él nos va a estar acompañando en la última sesión de este primer año del coloquio de la comunidad GeoGebra latinoamericana y también luego les vamos a estar comentando cuáles son las dinámicas de participación del segundo año del coloquio de la comunidad GeoGebra latinoamericana ya el equipo el área académica de la comunidad GeoGebra latinoamericana está preparando todo para poner en marcha a partir de marzo el segundo de marzo del 2020 el segundo año de del coloquio así que todas estas informaciones las van a tener ustedes accesibles a través de nuestras redes sociales y también en la próxima sesión les vamos a estar dando más información al respecto nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por estar conectados desde distintos países de de Latinoamérica nuevamente muchas gracias a Freddy por su ponencia gracias a Karina por la moderación y nada los dejo invitados para la próxima sesión y todos los proyectos que tenemos en la comunidad GeoGebra latinoamericana y como siempre gracias totales nos vemos chau chau y y y y ¡Gracias!